Y continuamos con más desde tu agencia Cryler Cumbres. Conoce este Chevrolet Matisse Paquete B modelo 2015 en color rojo. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros, 1.0 litros, estéreo con radio AM y FM, CD y MP3. Aire acondicionado. Lo mejor de todo es el precio. Llévatelo por $90,000 pesos. ¿Qué esperas para estrenar? Búscanos en nuestra página oficial de YouTube Car One Semi Nuevos. Suscríbete y déjanos tus comentarios. Recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One.